La Red por los Derechos de la Infancia en México informó que en el país mueren al día 3.6 niñas, niños y adolescentes a causa de la violencia, mientras que entre 30 y 35.000 menores de edad son reclutados de manera forzada por el crimen organizado. Desde 2000 al 2019 tenemos 21.000 niñas y niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y actualmente contamos con 7.000 casos de niños desaparecidos. Cada día desaparecen cuatro niños y asesinan a 3.6 niñas, niños y adolescentes. Entonces esto nos hace pensar que hay un fracaso de esta estrategia, que necesitamos buscar nuevas modalidades y que otra cosa que vemos con cierta alarma es que hay una reconfiguración de la violencia. Los niños, las niñas, los adolescentes requieren programas y políticas públicas especializados al igual que lo requieren las mujeres. Entonces, precisamente las mujeres, parte de lo que han luchado y nos han abierto camino en la lucha feminista, esa no está reducida hacia el ámbito de la familia. Y es algo que también hace 30 años el mundo entero se puso de acuerdo para que niños, niñas y adolescentes fueran considerados sujetos de derecho. Además, entre enero de 2015 y julio de 2019 se registraron 3.097 feminicidios en todo el país, 317 de ellos entre la población de 0 a 17 años. Esto es, uno de cada 10 feminicidios afecta a niñas y adolescentes. En materia de trata y feminicidios, organizaciones que trabajan esos temas han señalado que el Estado de México registra un problema más grave que en el Estado de Chihuahua, al acumular el 25% de todos los casos de desaparición de mujeres adolescentes. Es necesario que las políticas públicas que frenan esta cuestión con respecto a la violencia a las mujeres sea extendida para las niñas y que se acompañen con acciones y programas de prevención para que los hombres y niños adolescentes puedan tener también un acceso a la vida sin violencia y una construcción de formas de relaciones no sexistas y no basadas en la dominación. Sobre el registro de homicidios infantiles diarios, comentó que hubo una reconfiguración de la violencia, ya que en 2012, Guerrero y los estados fronterizos al norte del país tenían los mayores índices de violencia y para 2018, Chihuahua alcanzó la mayor tasa de homicidios, pero la violencia se desplazó hacia el centro y occidente, convirtiendo a Guanajuato en la entidad con mayor número de homicidios para la población de 0 a 17 años, pero la cuarta en cuanto a tasa. Además, se habló del incremento en el reclutamiento forzado de adolescentes. Vimos de manera extraordinaria y con mucha sorpresa, no sé, digo, se vio con sorpresa porque se vieron las imágenes de niños portando armas y amenazando, lo cual desde hace muchos años Redima ha estado denunciando y hablando sobre todos estos casos paradigmáticos en donde los niños son reclutados por el crimen organizado. Sin embargo, en 2011 y en 2015, el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad por el impacto negativo para millones de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales y fuerzas de seguridad mexicanas, sin que hasta el momento esto sea atendido. Niños, niñas y adolescentes no entraron en los 25 proyectos estratégicos que el Presidente de la República presentó y que serían, o así lo definieron, los objetivos de su sexenio. Claramente lo que observamos en 2019 es que al no estar en los proyectos prioritarios, están invisibles.